El Atlantis Park está situado en Punta del Hidalgo, en el norte de Tenerife, y ofrece piscinas cubiertas y al aire libre, un gimnasio de uso gratuito y apartamentos con un balcón privado. Los apartamentos del Atlantis Park incluyen un dormitorio con dos camas individuales, un baño y una sala de estar y comedor con una televisión, un sofá, una nevera y un hervidor de agua. El complejo cuenta con una mesa de ping-pong y ofrece una bañera de hidromasaje y servicio de masajes por un suplemento. También hay un bar con una terraza, donde podrá disfrutar de una bebida al sol. El Atlantis Park está a 40 minutos en coche, aproximadamente, del centro de Santa Cruz de Tenerife y a 30 minutos en coche del aeropuerto de Tenerife Norte y San Cristóbal de la Laguna. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!